Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Estamos muy contentos de que seguimos en la lectura de Por una poética de la insurgencia zapatista, libro de la doctora Silvia Marcos, y hoy tenemos el placer de que nos acompaña para reflexionar sobre este texto la doctora María del Carmen Bustos Garduño. Bienvenida, María del Carmen Bustos. Qué gusto que estés nuevamente en este seminario. Y bueno, antes quiero dar una breve reseña de su investigación, de quién es. Ella es arquitecta y doctora en estudios críticos de género. Al recibir formación en la Teología Feminista de la Liberación, adquirió su compromiso por la búsqueda de la justicia y emancipación de las mujeres. De ahí que conjugó sus intereses arquitecturales con el activismo feminista descolonial en temas de arquitectura y urbanismo, espiritualidad de mujeres indígenas y estudios mesoamericanos. Por eso, no solo su tesis doctoral, erótica callejera y cartografías del deseo, una exploración a las experiencias de mujeres en las configuraciones espaciales de Cuatetelco, distinguida convención honorífica, sino también la decena de artículos académicos y de divulgación, capítulos de libros que ha escrito de 2020 a la fecha, versan sobre dicha temática, al igual que las ponencias que ha impartido en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, es la presidenta fundadora de la Asociación Civil Casa Estudios, Silvia Marcos y Jan Robert. Bienvenida, Mariel Carmen. Te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y, bueno, antes de empezar con la lectura del libro, pues quisiera hacer un comentario que sirva como de introducción. Pues, bueno, yo sé que este grupo se reúne ya desde hace mucho tiempo, que, claro, han ido y venido integrantes, y si estoy mal en esta percepción, me corrigen, pero creo que se reúnen desde hace muchos años, cuando Jan estaba entre nosotros, y con la finalidad de leer a Iván Illich. Posteriormente, ya el seminario se enfocó a leer la producción intelectual de Jan Robert, y ahora se incluye también a Silvia Marcos, su compañera de vida. ¿Verdad? Sí, es así. Bueno, esta trayectoria que tienen ustedes, un poco también se empareja a lo que la Casa de Estudio Jan Robert y Silvia Marcos. Pues quiere emprender que es desde el pensamiento crítico que comenzó Iván Illich en el CIDOC, siguiendo también las trayectorias académicas teóricas de Silvia y de Jan, poder constituirnos en un lugar donde se siga generando pensamiento crítico, siempre articulados desde esta corriente filosófica, teórica y crítica, que inició Iván Illich y que recuperan Jan y Silvia, y en ese sentido, pues, este texto también se inserta en esa trayectoria, no solo porque Silvia, como ustedes saben, comenzó su actividad intelectual en el CIDOC, sino que, aunque ella no suele citar mucho a Iván Illich, pues, esta crítica que hace Illich a la modernidad capitalista, a los axiomas de esta modernidad, a esas supuestas verdades que nos ha colocado esta modernidad, Silvia, su trabajo, sí está inmerso en esa crítica, en ese pensamiento crítico, y con la, creo yo, ventaja de que Silvia encuentra un asidero en el pensamiento mesoamericano y en sus pervivencias, no solo para seguir forjando esa crítica, sino justamente para colocar un horizonte de esperanza, que es algo que yo veo como un atributo adicional en el trabajo de Silvia, y es desde esta perspectiva de mirar como un asidero de esperanza, esta, no solo producción de Silvia, sino en las poblaciones que ella mira, pues, que daríamos inicio a la lectura de este capítulo. Capítulo 2 Abajo y a la izquierda Abajo y a la izquierda se encuentra el corazón Abajo y a la izquierda se encuentran los zapatristas Abajo y a la izquierda nos encontramos las mujeres en pie de lucha Cita 1 Las mujeres queremos cambiar el mundo Queremos uno en el que todas cabemos completas y creadoras El zapatismo ha incluido desde sus inicios la lucha de las mujeres por sus derechos El énfasis en la participación activa de sus mujeres Y en destacar las contribuciones que ellas hacen Recuerdo cuando leí por primera vez uno de sus documentos Un poco antes de la aparición pública Fue en diciembre de 1993 en la UNAM Caminaba yo al atardecer casi de noche por una de las avenidas de Ciudad Universitaria Oscurecía y una sombra se me aproximó con sigilo Me ofreció un papel Y aunque yo estaba un poco atemorizada por esa proximidad física y sigilosa Tendí la mano y lo recibí Por ahí lo tengo guardado celosamente en mi archivo Es un tesoro histórico para mí La primera aparición pública del zapatismo Y comenzaba ya en donde las mujeres feministas estábamos entonces Las dos páginas del breve boletín incluían la ley revolucionaria de mujeres Al leerla entonces quedé pasmada Una guerrilla que se propone la justicia hacia las mujeres Como sello de su identidad inicial Un movimiento indígena que exige lo que nosotras teníamos años de demandar Ante los oídos sordos de la sociedad y sus instituciones Pues aquí podemos hacer un primer corte si les parece Pues aquí lo que quiero destacar es como Silvia inicia hablando del colectivo mujeres Ahorita ella no se ocupa de qué mujeres Sino que no se engloba a todas las mujeres Y se engloba ella misma en este colectivo Y ya más adelante sí se decantará Vemos cómo se decanta por algunas mujeres Pero en este momento no Y aquí Yo solo quiero reflexionar sobre Que las mujeres así en colectivo Pues tenemos también diferentes Somos una diversidad De personalidades De posturas Incluso de cómo vivimos nuestra identidad femenina Menosvalorada por la sociedad Expresamente por esta sociedad colonialista Que es la modernidad Y que algunas mujeres podemos estar en situaciones de privilegio Y que otras muchas están entrecruzadas por una infinidad de subordinaciones Sí lo quiero colocar porque creo que no es lo mismo hablar de mujeres Tal vez como las que estamos participando aquí Académicas, profesionistas Que gozamos de ciertos privilegios Y otras muchas como las que luego vamos a revisar en el texto Que padecen una interseccionalidad de subordinaciones Pero que sin embargo Silvia Hablar de este colectivo Sin hablar, desmenuzar qué mujeres Sí ya nos está diciendo que por el solo hecho de ser mujeres Sí padecemos una subordinación respecto a los varones También nos habla de que estas mujeres Queremos construir un mundo diferente Y ahí también Silvia coloca Pues esos, creo yo Está colocando los deseos de las mujeres Los deseos de la construcción de un mundo a otro Donde nos dice Podamos vivirnos completas y creadoras Y en ese sentido creo que está colocando los deseos A mí me gusta hablar en términos de deseos de las mujeres Porque en esta palabra Esta palabra nos introduce a hablar de estos deseos de justicia De estos anhelos de un mundo diferente Pero en esta doble acepción de la palabra A mí me gusta también incluir la cuestión del erotismo de las mujeres Que también se ha vivido como una cosa negada O mal vista O reprochada O colocada como un elemento más Para la satisfacción de los cuerpos De los cuerpos masculinos Y en este sentido también nuestra sexualidad Ha sido menos valorada Despreciada O vista como algo malo Y por otro lado también en este inicio Quisiera hablar De cómo Silvia se aproxima a las mujeres A este conocimiento Y cómo nos introduce al tema Desde el cuerpo Ahí ella habla de su cuerpo Atravesando lugares Espacios Pero también sintiéndose Sintiendo miedo Ante la aproximación de la otredad Que es algo que nos pasa mucho a las mujeres En el espacio público Nos aproximamos O estamos en el espacio público Siempre con temores Y siempre con el miedo al otro De lo que nos va a pasar Entonces ella habla de eso De su cuerpo Estando ahí inmerso en un espacio Pero también De sensaciones Y de emociones Y de cómo El recibir ese Ese volante La llena de De una expectativa muy grande Al ver Que es una lucha Que comienza Pero que es una lucha Como ninguna otra Es una lucha inédita Porque incluye Los derechos de las mujeres Entonces Entonces en ese sentido También ella Silvia En este texto Pero en el libro en sí Habla de ese enamoramiento Que la lucha zapatista Y que las mujeres indígenas zapatistas Especialmente Pues Han significado para ella Entonces Pues yo inicio con esto Con colocar al colectivo Colectivo Mujeres Pero también Al cuerpo Como una forma De De Aproximarse A la experiencia Del zapatismo Y a la escritura De este texto Podemos continuar Bien El zapatismo es Hoy por hoy La respuesta más acabada La propuesta más completa A las luchas mundiales De resistencia Resistencia y lucha En contra de ambiciones Desmedidas Que también están acabando Con el planeta Aquellos que lo niegan O lo reniegan Son los que nunca Comprendieron a fondo Sus propuestas radicales A otra forma De hacer política Otra forma De gobernar Otra forma De cotidianidad En donde las mujeres Tengamos derecho A la misma dignidad Y respeto Que los varones Se trata De un modo Muy otro De definir Y resolver Las carencias Y anhelos De todos los desposeídos Y entre ellos Los pueblos indios Sin el zapatismo Vivo y propositivo Nuestra esperanza Se desvanecería Quizás Sobre todo la mía Como mujer Y como mexicana Hace un tiempo Los zapatistas A través de su vocero Al referirse A la situación De las mujeres En el medio De su organización Y su lucha Reconocían Falta lo que falta La voz De una de sus Comandantes Sí Podemos hacer Aquí un corte De repente Como que oigo Que se corta Y no sé Si es mi internet O Ustedes Seguramente es el mío Porque De repente No funciona Muy bien Es tu internet Carmen Se oyó muy bien Jürgen Sí Bueno Espero que Cuando yo Comente No tenga Ese problema No has tenido Ese problema No Bueno Gracias Pues aquí Quiero referirme A ese modo Muy otro Del que habla Silvia Dice ya Que es otra Forma de gobernar Otra forma De ser Política Otra forma De cotidianeidad Y luego dice Es un modo Muy otro Y Quiero referirme A ese Modo muy otro Porque Ese Modo muy otro Tiene que ver Con las concepciones De mundos Mesoamericanas En este caso Mayas Que ella Que Silvia Va detectando A través De las prácticas De La epistem De la propuesta De De los De los Discursos Y ella Vea viendo Que están Inmersos En la epistema Mesoamericana En esta Concepción De mundo Y aquí Pues Cabe Resaltar Como Silvia Claro Ya ha tenido Una Preparación A través De esos Códices Esos Manuscritos Que revisó Y que Desde el CIDOC Y que ella Fue Viendo Que Estaban Llenos De esa Epistema Y Y este Esta concepción De mundo Tan diferente Pero la Ventaja Que Silvia Que veo En ella Es que Eso Que Estaba En los Códices En En los Cánticos En las Metáforas En los Poemas En estos Primeros Esta Primera Producción Que hubo Después De la Conquista Ella Los Claramente Los puede Ver Y los Traspola A estos Grupos Que Que aún Perviven Y que Tienen Esa Raigambre Ancestral Ella Claramente Puede Ver Como Tienen Esta Pervivencia A través De los Años Y que Es El Toque Es Lo que Les Hace Ser Muy Otro A este Movimiento Y que A su vez Es lo Que La Llena De Esperanza Y La Llena De Esperanza Porque Sabe Que Estas Prácticas Están Arraigadas En esta Forma Muy Otra Donde La Relacionalidad Entre De Los Seres Humanos Pero También Con El Cosmos Y Con Todo Lo Vivo Es Muy Diferente A esta Relacionalidad Impuesta Por La Modernidad Porque En Una En La Mesoamericana El Centro De Esa Relacionalidad Y De Concebir El Mundo Es La Vida Y En La Otra Pues Nos Lo Ha Enseñado La Realidad Pues Es El Arrasamiento De Esa Vida Es La Muerte Y De Ahí Su Esperanza De Ahí La Esperanza De Silvia Y Bueno Hay Un Texto Específico Que Se Llama O Más Bien Toda La Parte Última Del Libro De Silvia Que Justo Es Así Se Llama Si Falta Lo Que Falta Pero Ya Aquí Nos La Empieza A Colocar Este Falta Lo Que Falta Como Una Cuestión De Autocrítica Que Surge Desde Las Comunidades Las Comunidades Reconocen Van Reconociendo Sus Problemas Lo Que Hay Que Superar Sus Avances Pero También Dicen Falta Falta Lo Que Falta Y En Ese Sentido Yo Quisiera Proponer A Los Que Estamos Participando Que También Vayamos Reconociendo En Nosotros Eso Que Nos Falta Que Lo Veamos Como Una Interpelación Que Desde Las Comunidades Zapatistas Nos Lanz Nosotros Y Decirnos También Falta Lo Que Falta Para Que Esta Esperanza También Pueda Ser Una Realidad Porque Si No Pues Desde Allá Desde Los Territorios Zapatistas No Se Puede Construir Y Reconstruir Este Mundo Tenemos Que Participar Todo Y Este Reconocer Que Algo Nos Falta O Que Mucho Nos Falta Yo Creo Que Es Importante Continuemos Por favor Si La Voz De Una De Sus Comandantas Ante El Foro Alternativo A La Organización Mundial De Comercio En Cancún En 2003 Lo Expresaba Así Hermanas Mujeres In Y Campesinas Les Queremos Decir Que Se Organizan Para Luchar Contra El Neoliberalismo Que Nos Unilla Que Nos Existe Y Como Mujeres Su Grito Despierta Con Ciencia En Todas Nosotras Como Mujeres Hay Que Luchar Al Lago De Los Hombres Para La Creación De Otro Mundo Que Si Es Posible La Comandanta Continúa Con El Lucidez Tintadas De Sintaxis Otzil También También Queremos Decir A Los Hombres Que Nos Respeten Nuestro Derecho Como Mujer Pero No Lo Vamos A Pedir De Favor Sino Que Lo Vamos A Obligar A Los Hombres Que Nos Respeten Después De Desar A De Desar De De Tristeza Porque Muchas Veces El Maltrato Que Recibimos Las Mujeres No Solo Lo Hace El Rico Explotador También Lo Hacen Los Hombres Que Son Pobres Como Nosotras Nuestros Esposos Nuestros Hermanos Nuestros Padres E Hijos Nuestros Compañeros De Lucha Y Los Que Trabajan Y Están Organizando Junto Con nosotras. Comandante Ester, 2003. Así pues, el zapatismo es una propuesta innovadora, una promesa en camino de cumplirse totalmente, una fuerza que admite en sus rangos las múltiples y diversas expresiones por la justicia de los desposeídos que se moviliza en nuestro planeta hoy. Logra unir la lucha por la dignidad, el respeto y la justicia con los pueblos indios. Y las reivindicaciones feministas de nuestro gran movimiento intergaláctico de mujeres. Aquí podemos hacer otra pausa. Ya desde aquí Silvia, y con la ayuda de estas citas a mujeres, nos está colocando la idea que va a cruzar prácticamente todo el libro, que esta lucha es una lucha emparejada. No es una lucha que emprenden las mujeres por separado, sino que es una lucha que asumen como mujeres al lado o emparejadas a los varones, pero también colocando las reivindicaciones que hacen ellas mismas a las injusticias que ellas, por ser mujeres, están sometidas por sus mismos compañeros muchas veces. No solamente de la que se hace las opresiones, las injusticias que se forjan desde las élites y que tienen que ver con un sistema de poder que es colonialista, que es patriarcal y que es capitalista, sino también esas otras opresiones a las que ellas, como mujeres, están sometidas. Y en este sentido, pues yo también quiero expresar, expresando su sorpresa, su asombro ante lo que las mujeres van articulando, yo aquí también quiero expresar la sorpresa que me llega hasta mí sobre la claridad que estas mujeres tienen sobre sus opresiones, las opresiones que tienen exclusivamente por ser mujeres. Y digo que es una sorpresa porque generalmente en nuestro mundo más urbano o desindigenizado, las opresiones hacia las mujeres no las tenemos muy claras porque se han construido como normales, como siendo normales, entonces es normal que una mujer calle ante la palabra del varón, es normal que una mujer reciba órdenes de su compañero sentimental, es normal tantas cosas que muchas veces en este activismo feminista que yo he hecho, muchas mujeres declaran de primera instancia, no, yo no recibo opresiones, no, yo no soy violentada, no, yo no, yo no. Y sé que en parte es una negación, pero en parte también es esta normalización que se ha hecho de la infravaloración femenina. Y las mujeres zapatistas o estas mujeres indígenas que Silvia va citando porque en el libro no solo a veces toma testimonios de mujeres zapatistas, sino de otros grupos de mujeres indígenas, ellas tienen muy claro que esta opresión y que este trato infravalorado no es normal y por eso lo incluyen en su lucha. Y también tienen muy claro, esto también me asombra, porque desde la academia se teoriza y se articula si el patriarcado es colonial o no es colonial o si ya en estos territorios conquistados ya existía un patriarcado o no. Pero estas mujeres lo tienen muy claro y ellas mismas dicen que es a partir de la conquista que se metió la idea, por ejemplo, dicen esto, de que la mujer no sirve. Y tienen muy claro en algunos otros testimonios, hablan de que ellas eran diosas o nosotras como colectivo mujeres, éramos consideradas diosas, éramos sacerdotisas, teníamos un lugar de relevancia en la construcción comunitaria. Entonces, otra vez, es este epistema mesoamericana o este modo de concebirse ser en el mundo muy anclado a lo mesoamericano que les vuelve a dar una claridad, una postura ante el mundo injusto y un camino, también les da un camino para emprender la lucha. ¿Podemos continuar? Sí. Las y los zapatistas lo están logrando y su movimiento es el más esperanzador para las feministas que estamos abajo y a la izquierda. La participación de las mujeres es imprescindible, a nivel mundial, en la construcción de un nuevo mundo en donde quepan todos los mundos, pero aquella ha de ser amplia para incluir todos los niveles de organización y decisión. Las mujeres zapatistas, con sus aportes y avances en las prácticas cotidianas y de liderazgo político, nos han dado el ejemplo. Cito a la comandanta Hortensia. Queremos decirles que nosotras las mujeres indígenas zapatistas estamos tratando de participar a todos los niveles de lucha. Estamos tratando de levantarnos y de despertarnos de nuestro dolor y de nuestra muerte, porque nosotras las mujeres somos las que más hemos sufrido las grandes injusticias de humillación. Porque nosotras las mujeres somos las que menos oportunidades hemos tenido para vivir dignamente. Nunca hemos tenido derecho a ningún tipo de servicio. EZLN 1996, página 19. Esto podría expresarse también con términos teóricos y complejos, teóricos complejos y académicos, pero prefiero dejarle la voz a mis lúcidas colegas zapatistas. Sus palabras sencillas y a la vez profundas ya lo explicitan. Las mujeres sufrimos diferencialmente a los varones las mismas condiciones, sea la pobreza, sea la humillación, el abuso o la discriminación por ser indígena. A las mujeres, en estos regímenes patriarcales, nos toca un bonche más. Así porque sí, porque somos mujeres biológicas y nada más. No pienso extenderme en teorías complejas feministas que hacen la sistematización de estas diferencias. No caben aquí. Ya la compañera zapatista lo expresa con lucidez y lo expresa como vocera de todo el movimiento. No es la voz individual de ella como mujer zapatista, sino la voz de una comandanta que expresa la colectividad zapatista. Por eso estoy enamorada del zapatismo, por la búsqueda. Aquí podemos, Daniel. Sí. Aquí, por favor, sí. Otra vez se me está cortando, pero aquí podemos hacer una pausa. Y bueno, aquí otra vez pues ya va colocando estas dos luchas emparejadas. La lucha antisistémica por esta construcción capitalista industrial que desbasta el planeta, pero que también devasta los cuerpos y los territorios y a su vez en esta parte considero que la compañera zapatista, la compañera citada, reivindica las categorías mujer e indígena, que a veces desde los feminismos, ustedes saben que, bueno, Simón de Beauvoir ya hace muchísimos años señaló que no se nace mujer, sino que se hace, que la, o sea, aquí está colocando y diciendo que la, la construcción de feminidad es eso, una construcción que ha sido además útil a, pues, tanto a, a este sistema patriarcal, pero sobre todo en la época donde empieza el capitalismo, porque todo lo que es el trabajo de las mujeres no es remunerado, no es valorado, pero sí es utilizado como ganancia, como ganancia económica, no, porque todo ese trabajo al no ser pagado, pero sí al ser hecho para la atención del trabajador masculino, pues finalmente deviene una ganancia capitalista, pero aquí las zapatistas reivindican la categoría mujer y también reivindican la categoría indígena, que también actualmente desde los estudios, por ejemplo, que hace una intelectual mujer mujer que se llama Yasnaya Aguilar, ella complejiza esta categoría y la critica y de algún modo, pues hasta la desbarata y, y, y la, y la coloca como una sin razón, ya que ella siendo parte de un pueblo o de una nación como ella lo llama, la nación Mijer, pues dice que es una categoría que, pues que ha sido impuesta también, que fue creada en el siglo diecinueve, que fue impuesta para colocar a un montón de naciones, de pueblos, que no tienen nada en común, dice ella, más que haber quedado encapsulados en el estado-nación. Entonces, ella hace esa crítica y más bien habla de que fuimos indigenizados o estas comunidades fueron indigenizadas y, sin embargo, aquí vemos que las zapatistas sí reivindican ambas categorías y no solo las reivindican, sino las colocan como plataformas para la lucha. Y se asumen mujeres, se asumen indígenas y desde ahí dicen como mujeres y como indígenas hemos sido humilladas, explotadas, menos valoradas y, por eso, desde aquí, de estas identidades, emprensemos la lucha. Bueno, pues, ¿podemos continuar, por favor? Perdón. Sí. Por eso estoy enamorada del zapatismo, por la búsqueda permanentemente resumida de la inclusión, el respeto y la dignidad de las mujeres. Y también porque distingo en sus posturas y demandas la recuperación de las configuraciones indias mesoamericanas, configuraciones ancestrales, pero a la vez contemporáneas, de las que no deberíamos prescindir para inspirarnos a forjar ese nuevo otro mundo que anhelamos. Estas son algunas de las reflexiones que nos unieron con Andrés Aubry. Lo cito. Para Jean Robert, Silvia, estas reflexiones que nos unieron. El respeto y la recuperación selectiva de configuraciones ancestrales indígenas, como la toma de decisiones por consenso o la conceptualización de la dualidad varón-mujer, entre otras varias, y el deseo de creer en y crear una sociedad no sexista no son dos proyectos distintos, ni están organizados jerárquicamente. Según lo entiendo, son proyectos interconectados en los que apelando a la teoría de la posicionalidad sistematizada propuesta por la afroamericana Bell Hooks no se prioriza uno sobre lo otro. No es una distracción apoyar al uno porque se descuida al otro, como afirma Wallerstein, que ocurría refiriéndose a la historia de los movimientos sociales antes del 68. Están fluidamente interconectados y es tan importante uno como el otro. Caminan a la par, caminan parejos, usando la metáfora predilecta de las zapatistas para definir su relación ideal con los varones. Pero este duradero amor mío por las propuestas zapatistas y esta admiración que atraviesa épocas, no solo años, se construye con la tolerancia a las incompletudes, a los intentos fallidos, a las buenas voluntades de corregir errores. Falta lo que falta. Y ahí estamos albergando esperanzas de que el empuje de las zapatistas por ellas mismas y sin tutelaje de feminismos hegemónicos conquiste sus derechos y a la vez los de todas nosotras las mujeres organizadas. Por esto y por sus logros son nuestro ejemplo. Bueno, aquí podemos hacer otra pausa y me gustaría conversar sobre esta afirmación que hace Silvia de que el zapatismo se recrea de concepciones ancestrales y a su vez son contemporáneas. Porque aquí con la mentalidad occidentalizada podríamos pensar que hay una oposición irreconciliable. Cómo lo ancestral puede ser a su vez contemporáneo. Y pues también habla de una recuperación selectiva de eso ancestral. Y aquí de lo que está hablando es de otra cualidad de la epistema mesoamericana que es su capacidad para reelaborarse, para recrearse, para regenerarse. Es decir, que estas sociedades, estos grupos, lo que hacen es que mantienen lo que López Osteen ha llamado un núcleo duro de la cultura. Este núcleo duro es lo que no cambia. Es como que los mantiene arraigados a eso ancestral y ya ellos dependiendo de las circunstancias, sobre todo creo yo, de cuando ven que la vida es amenazada, por ejemplo en la colonia, durante la colonia española, lo que hacen es hacer un movimiento en donde este núcleo duro lo mantienen, pero se van adaptando a las nuevas circunstancias para poder preservar la vida. Porque si se arraiga necesariamente en conservar todo, pues ahí sí puede haber un intento de arrasar totalmente y de que queden aniquilados. En cambio, si se van amoldando a las nuevas circunstancias, ellos van reelaborando, van regenerándose y van preservando la vida. Y de esto es lo que está hablando Silvia aquí y una menciona como ejemplos, ¿verdad? Esta cuestión de cómo se puede emprender una lucha defendiendo la dualidad de los supuestos complementarios de esta ancestralidad y a su vez, pues luchar porque las opresiones derivadas del sexismo puedan ser superadas. Y aquí ella dice, es que no son luchas que se contraponen, son luchas que dependiendo los momentos se van posicionando, ya sea defendiendo con mayor ahínco una y luego la otra. Yo lo que veo es que en este caso en particular que menciona sobre la dualidad varón-mujer, ya en algunos otros momentos hemos hablado de estas concepciones de género que son fluidas, que lo masculino-femenino no es fijo, sino que fluye y por lo tanto no hay jerarquía entre una y otra categoría. Creo que estos pueden ser fundamentos, o más bien son fundamentos para desbaratar esa otra concepción de género que nos ha sido impuesta donde lo masculino sí está colocado en una posición de superioridad sobre lo femenino. Y por eso también Silvia habla una vez más del enamoramiento, porque es justamente las cuestiones de la ancestralidad las que dan pauta para seguir un camino descolonizado, pero también emancipado. ¿Podemos continuar, por favor? Sí, si quieren yo continúo. Los movimientos mundiales de mujeres abajo y a la izquierda. El movimiento de mujeres del siglo XXI parece haber tomado la ruta de la apropiación de la ciudadanía plena, colocándose como sujeto del porvenir. Experiencia, visiones y propuestas de quienes tienen en común su decisión de luchar contra el neoliberalismo, sistema-mundo, diría Wallerstein, y fraguar la utopía de un mundo diferente. Estamos en un proceso de ruptura con la autorreferencia y de procura de confluencias y articulaciones innovadoras. En este sentido, el enfoque de diversidad y pluralismo expresado por las mujeres frecuentemente en las reuniones del Foro Social Mundial es una contribución para expandir las perspectivas y hacer que la agenda común sea al fin viable. Las mujeres de la base de los pueblos del mundo han hecho aportaciones muy significativas a las luchas antisistémicas. Basta recordar a los colectivos de mujeres en países como India, en donde son centenas de grupos organizados, Bangladesh, Turquía, Irán, Filipinas, Brasil, Ecuador y muchos países más con quienes he tenido el privilegio de compartir. Se desdoblan y multiplican, cambiando la faz de los movimientos antisistémicos. Abonan desde sus localidades la construcción de un nuevo sistema, de un nuevo mundo. Están generando un proceso de reconceptualizaciones en el que su participación ya no es considerada marginal, sino básica. Pero además, estas conceptualizaciones y prácticas tienen que ver con el desarrollo de un nuevo enfoque a las problemáticas que aquejan a las colectividades humanas. Por ejemplo, la militarización, el mercantilismo, las discriminaciones de diverso orden, las migraciones forzadas y elegidas, etc. Están a la orden de conjunciones, las conjunciones entre la crítica al neoliberalismo y al patriarcado. A partir de este entendimiento, se han propuesto nuevas prácticas y estrategias, tales como las de procurar alianzas con otros movimientos y ampliar y abrazar otras problemáticas. Como todos los anhelos de cambio. ¿Podemos hacer una pausa? Pues, nada más para mencionar que aquí Silvia sí se decanta, y se decanta por las mujeres de la base, que finalmente son las mujeres que más opresiones parecen, no solamente la de género, la de por ser mujer biológica, como dice ella, sino que son mujeres campesinas, mujeres pobres, mujeres que padecen otra simultaneidad, una serie de opresiones sobre ellas, y que son las que se organizan y las que emprenden luchas por un mundo posible otro, y también sirve a reconocer No sé que hay una pluralidad de luchas, que son diversas, como diversas también somos las mujeres, y en ese sentido, no las coloca como un factor de separación, sino al contrario, como que la diversidad no solo enriquece las experiencias, sino también que expande las luchas, los temas de lucha, los propósitos para la lucha, y configuran una agenda común. Aquí, pues también, se habla como estos varios colectivos diversos, pues se encuentran articulados, se encuentran en red, y yo aquí vuelvo a mirar otra vez la epistemia mesoamericana, porque en la epistemia, en el mundo indígena, Silvia nos recuerda en algunos otros momentos que estas personas individuales están conformadas en una subjetividad comunitaria, y nos dice, una persona indígena que le hace falta su comunidad, es como si le faltara un brazo, una pierna, un ojo, entonces la comunidad es parte de esa subjetividad, y esta interconexión también es parte de esa subjetividad. Las personas indígenas necesitan necesariamente establecer estos vínculos comunitarios, y yo veo en estas alianzas con otros movimientos esa subjetividad que tiende puentes, que tiende lazos, que se entrelaza. ¿Podemos continuar? Como todos los anhelos de cambio, los contenidos de estas reflexiones expresan necesariamente una visión crítica de ciertas contradicciones y prácticas patriarcales que se resisten a desaparecer, especialmente aquella que califica las cuestiones de género como un asunto solo de mujeres, considerándolo muchas veces secundario. Mientras tanto, el movimiento de mujeres está afanándose en pensar y proponer alternativas que atañen a todos y todas, produciendo análisis y propuestas de orden integral. Múltiples redes, organizaciones, han fortalecido los espacios de debate e intercambio con propuestas prácticas y estratégicas. Son las energías de cambio que caracterizan las luchas sociales contemporáneas. Basta referirse aquí solamente a algunos movimientos y redes internacionales, abajo y a la izquierda, como la Marcha Mundial de mujeres, la red de mujeres transformando la economía, el enlace continental de mujeres indígenas, movimientos todos que buscan establecer ejes transversal. El concepto de género, acuñado por las feministas del siglo pasado, está relacionado con la puesta en evidencia de dominio y desigualdad estructural entre los sexos, independientemente de cómo el cuerpo y el sexo sean percibidos y definidos desde los distintos universos culturales. Estas manifestaciones de dominio alcanzan todas las esferas de la vida social, política y cotidiana de tal forma que su erradicación es parte de los compromisos éticos impostergables de las sociedades y más aún, de los movimientos comprometidos con la articulación de alternativas. No es posible olvidar el horror padecido por las mujeres en su especificidad de sexo durante la represión de San Salvador Atenco o la de Oaxaca con la resistencia de la APO y en otros lamentables aconteceres. Como respuesta solidaria y como vocero del EZLN, el SUB hace público su escrito mujeres instrucciones de ensamblado, el zapatismo sabiamente emergió incorporando este compromiso ético. Bueno, aquí, perdón, pues claramente aquí vemos ese afán de construir redes del que hablaba antes y de que yo veo ahí inmerso esta subjetividad comunitaria y este entrelazamiento que la subjetividad indígena hace con su mundo, con el mundo que está más allá de su propia piel. Para ellos, Silvia nos lo ha dicho en algunos otros momentos o lo podemos leer en algunos otros libros, que la noción de cuerpo mesoamericana no implica que es un cuerpo poroso y por lo tanto que ese cuerpo por eso se extiende más allá de la piel y si se extiende más allá de la piel pues incluye a la otredad al otro y no solamente a la otredad humana sino a la otredad de otros seres que ella en este texto llama más que humanos y en ese sentido es que que se lanzan estos lazos hacia otros movimientos, hacia otros grupos de mujeres y donde creo que lo común, lo que comparten en común sí es son las opresiones particularmente realizadas por ser mujeres pero también esta lucha contra el neoliberalismo Silvia nos lo recuerda en el texto que hemos leído y contra el neoliberalismo porque ha sido un sistema que arrasa con la vida toda y en este afán que ellas tienen de interconexión y de interconectarse también con el mundo de la naturaleza pues también de ahí surge la lucha por los territorios y en contra del neoliberalismo que es el ente que más arrasa con esta vida podemos continuar ya el último pedacito reconocemos que no solo en México sino a nivel mundial la presencia de mujeres indígenas en las filas del SZLN legitimó la participación política e insurgente de las mujeres nos ayudó aún sin proponérselo a recuperar y reafirmar un sentido político amplio de las luchas feministas hizo dar un salto a muchas organizaciones hacia los esfuerzos en contra del sistema mundo nos ayudó como colectivo de mujeres a deslindarnos de ese feminismo que solo ve la subordinación en relación con los varones y deja de lado las múltiples subordinaciones cotidianas y rastreras que nos impone el capitalismo bárbaro y salvaje que destruye al planeta y elimina y elimina toda posibilidad de sobrevivencia humana en armonía y justicia abajo y a la izquierda está el corazón abajo y a la izquierda estamos las mujeres San Cristóbal de las Casas Chiapas diciembre de 2007 antes de leer la post me parece importante mencionar algo yo creo que el feminismo en sí mismo desestabiliza a las mujeres cuando escuchamos el mensaje es como una sacudida muy fuerte que nos simbra y que nos hace como colocarnos en una encrucijada de decidir si seguimos como estamos o atrevernos a asumir una lucha por la búsqueda de justicia por las mujeres ya el feminismo en sí es desestabilizante para las mujeres pero aquí nos está diciendo que esta lucha de las mujeres zapatistas también trastoca a las feministas ahora las feministas nos cuestionan nos interroga si es por ahí el camino si de verdad es una lucha solo para mujeres o no más bien nos dice no es una lucha que debemos emprender emparejadas con nuestros compañeros con los varones y es una lucha más allá de de la búsqueda de justicia y emancipación por las mujeres es una búsqueda de la justicia por el planeta todo aquí nos lo dice claramente es una lucha porque este capitalismo salvaje que destruye el planeta pues no continúe más y en ese sentido también Silvia nos está diciendo que la subjetividad política del feminismo fue trastocada y nos coloca en otra parte y creo que bueno ahora creo que no está Márgara pero ella ha trabajado creo mucho más este tema y podría explicarnos aún más cómo la subjetividad política de las mujeres nos ha sido enriquecida por el zapatismo y nos coloca en otro horizonte de lucha podemos continuar por favor posdata al estilo de Durito esperamos que no sólo nosotras reconozcamos estos aportes sino que todos los científicos sociales incorporen una visión de género en sus análisis y no mantengan oculta nuestra particular indiferenciada participación es preciso que consideren que la mitad del mundo las mujeres padecemos la barbarie del sistema en forma agudizada diferenciada y a la vez semejante y que reconozcan e integren los aportes de nuestras luchas pues hay otros textos más adelante donde Silvia no solamente pues ya nos hace aparecer a Durito sino que en estos otros textos ya habla de metáforas de del viejo Antonio específicamente pero aquí pues con esta mención nos está hablando también y ya en algún otro momento antes leímos nos está hablando del lenguaje metafórico con la que generalmente estas mujeres pero también el mundo indígena de antes es la forma en cómo nos habla en metáforas de ahí que Silvia haya estudiado poemas cánticos mitos yo misma he estudiado mitos aquí en Coatetelco y este lenguaje metafórico justamente es lo que aporta o da título al libro cuando habla de una poética de la insurgencia zapatista porque ella a través del lenguaje metafórico es que va siendo una hermenéutica y va encontrando significados otros más allá del lenguaje literal con la que se expresan estas metáforas contienen un mensaje profundo que muchas veces está encerrado que es hermético y que requiere un trabajo de interpretación aquí pues con la mención del durito pues también nos está hablando de ese lenguaje metafórico pero también nos está hablando de ese lo que falta que a lo largo del texto es mencionado y que algo que y aquí ya nos está hablando al mundo urbano al mundo de la academia y está diciendo falta la incorporación de esta visión de género en los análisis en las investigaciones y de algún modo pues también a los no académicos al mundo no académico pues también nos está alertando que falta lo que falta y con esto concluyo muchas gracias Manuel Carmen gracias por tu comentario pues abrimos la la discusión en lo personal considero que los hombres nuestra nuestra manera de observar el mundo desde nuestro privilegio patriarcal nos cuesta trabajo a mí me cuesta un poco de trabajo entender todo eso que está tratando de decir Silvia un cambio de visión pero entre las cosas que me saltan un poco del texto y quiero ser un poco crítico es este yo me acuerdo del zapatismo ahí de pronto aparecen en esta cuestión de esta necesidad de interrelacionarse esta en los años 90 aparecía mucho estos encuentros intergalácticos ¿se acuerdan estas grandilocuencias este de de llamar a estos encuentros como si como si hasta parecieran seres de otros mundos en estos encuentros zapatistas ¿no? este galaxias diferentes o bien también echarle la culpa al neoliberalismo cuando la cuando no solamente el sistema capitalista ha sido el único que ha oprimido a las mujeres también hay que ver los comunismos como como fueron y siguen siendo terriblemente opresores este no hay que ir muy lejos para para darnos cuenta que que en general siempre ha habido una una discriminación muy grande siempre han sido estructuras tremendamente patriarcales este entonces no es achacarlo nada más al al a un sistema económico o a una sola ideología y y sin criticar también las otras y ver la opresión que también se ha dado en en los otros sistemas y creo que ahí sí no ha habido mucha crítica o autocrítica o no sé este díganmelo ustedes pero yo no lo yo que que ahora veo con un poco de de cómo decirlo desencanto desencanto este a a los movimientos de izquierda en general pues qué podemos decir a ver ustedes que quieren comentar a propósito de esto jorge me atrevo a hablar porque no escucho a otros amigos amigas que lo hagan llegué con la sesión iniciada pero no mensajeando el texto aquí tengo el librito este entonces por eso me atrevo a hablar y quisiera comenzar aludiendo a la intervención de Jesús efectivamente el neoliberalismo no es el único régimen que oprime pero podríamos decir que parodiando a Lenin el neoliberalismo es la fase superior de la opresión absoluta ¿no? de mujeres de hombres de trabajadores de toda clase de seres es la culminación ¿no? es la cumbre del sometimiento de las personas es la cumbre en donde triunfa absolutamente la energía sobre los demás no la energía perdón la mercancía sobre los demás y donde la energía es un insumo únicamente de la producción de la producción de la economía en donde la energía ya no nos sirve para nuestra propia plenitud ¿no? nos han despojado entonces esto es el neoliberalismo sin embargo eso no quita que en otros regímenes triunfe esta cosa de la opresión machista como la llaman cualquier nombre que se le dé pero pero yo quisiera referirme ya que tomé la palabra a lo que me produce al encanto que me produce escuchar a María del Carmen leyendo el texto y las referencias de las mujeres zapatistas como varón me siento inmiscuido en un ambiente confortable me me agasaja me siento que escuchando estas palabras escuchando las voces femeninas diciendo lo que están diciendo esto significa para mí un conciliarme como varón con las otras formas de mis condiciones femeninas o de otra índole esto me reconforta y me me agrada sobremanero me parece que es como un retorno a la posibilidad de sentir la protección del útero materno es decir es un retorno a la al cobijo maternal es decir es la plena condición femenina que nos acoge y que nos hace sentir lo que somos parte de la humanidad este feminismo me enaltece este feminismo me reconforta este feminismo me alienta este feminismo me hace pensar que hay esperanza vale gracias jorge jorge te quiero agradecer mucho tus comentarios en primer término decir que estoy de acuerdo con la parte en la que hablas sobre el neoliberalismo como ya el elemento más devastador que existe hacia la vida y por el otro los comentarios que haces a este texto y a mi participación pues los agradezco mucho y bueno igual me llenan como a ti de regocijo y de cobijo y de un de este entrelazamiento del que yo hablaba o sea me hacen sentir entrelazada contigo pero con todas y todos los demás participantes pese a esta barrera de la pantalla que a veces es bien complicado al menos para mí poder sentir ese entrelazamiento y tu comentario tu participación me lo permiten muchas gracias un orgullo y un placer no sé si alguien más quiera comentar Oscar me yo te agradezco mucho porque obviamente nos hace mucha falta Silvia pero pues lo lograste o sea bueno porque eres muy buena obviamente pero hay muchas cosas que yo creo que Silvia comentaría y a partir de tu boca le salieron entonces muy interesante y pues en relación a Iris también o sea es el lo que decía en el género vernáculo todo todo el trabajo fantasma de la mujer en lo que nos hemos convertido en una mercancía con el liberalismo o sea etapas de la humanidad digo yo me pongo a pensar bueno las pintoras yo que pinto pues eran sometidas no ponían sus o sea no tenían ese por ejemplo en el barroco el renacimiento sin embargo había esperanzas de lograr rescatar su feminidad y ahora nos marchan a una destrucción tan fuerte o sea estamos en una destrucción tan fuerte que esa porosidad que dice Silvia y que yo la siento con mis animales con mis plantas y todo o sea como te decía al principio ¿no? ahora sí la gente ya no me critica porque me amarré a un árbol ¿no? para salvarlo pero no sé se siente la destrucción pero como dice Jorge Martínez que es todo un conocedor es la esperanza ¿no? se siente la esperanza yo en el texto de Silvia sí siento la esperanza y en las mujeres zapatistas como decía Jan Robert está la esperanza de un otro mundo es posible y nos lo están marcando bueno es todo lo que menciono pues muchas gracias Alicia y bueno también quiero recomendarles Silvia cita aquí a un texto del subcomandante Marcos que fue escrito cuando las mujeres de Atenco fueron duramente violentadas incluso sexualmente y es un texto muy muy bueno yo se los recomiendo mujeres entre signos de interrogación instrucciones de ensamblado y justamente describe de una manera muy cruda esta construcción de lo femenino por parte de la colonialidad del patriarcalismo porque finalmente él está hablando de las mujeres como máquinas como máquinas o mercancías como tú lo mencionaste al servicio de lo masculino habla por ejemplo de que entre una mujer entre menos use su cerebro mejor y otro tema que me parece muy importante que debemos hablarlo entre mujeres sobre esta construcción de superficialidad y frivolismo que nos han colocado como identidad también entre otras muchas habla el subcomandante Marcos me parece muy interesante como describe esta identidad femenina articulada a una máquina cosa no lo he leído pero yo que estuve tan cerca de Atenco en la defensa y Teotihuacán y todo esto este y la represión fue espantosa o sea sabemos cómo utilizaron a las mujeres los charcos de sangre en el camión seis horas detrás y y como digo hasta mujeres que estaban venían y estaban amamantando le decían esta es muy buena está amamantando o sea y además como decía Facio tomaron el como experimento de que estaba la prensa iban tomando todo todo lo estaban como una película para que se nos fuera si era cotidiano para y no han tenido respuesta las mujeres del estado no hay ninguna reparación del daño entonces es terrible ok se apagó tu micrófono si terrible y la importancia entonces de seguir hablando del tema de no dejar de mencionarlo y dejar de pedir por la justicia por lo que menciona es que ya tantos años y no se les ha reparado el daño no han sido sujetas de justicia entonces sigamos hablándolo sigamos protestando sigamos manteniendo el tema en la conversación y las otras dos mujeres que están aquí en la reunión quisieran comentar mientras se deciden yo los quiero invitar a precisamente a tengo fue ganador del premio nacional de derechos humanos don Sergio y el sábado tenemos en la catedral de cuernaba que el foro donde van a hablar mujeres va a hablar la esposa de samir castellanos y digo ella es castellanos y van y van y van a venir gente no gente que a la que se le ha otorgado el premio nosotros recibimos ya en robe lo recibió también o sea todos los del frente cívico del casino de la selva incluyendo Silvia no aunque no se consideraba pero también este en el 2004 en 12 premio entonces están invitados a catedral les mando la invitación pero bueno ya lo están perdón a qué hora es el foro es a las diez y media en un salón de catedral y a las cuatro de la tarde la entrega del premio en la capilla abierta si Jesús lo pone en la página gracias muchas gracias pues muchas gracias a todos por esta sesión esperemos vernos en quince días gracias gracias a todos por por participar por estar presentes por leer y por mantener vivo esta semana mandamos gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias Carmen gracias a ustedes buenas noches buenas noches no o no 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 nada no 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 no